En el día de hoy estamos haciendo entrega del título de educación media técnica a los muchachos que fueron egresados 140 de esta promoción 2011-2012. Me llevaron al impulso para graduarme y bueno, soy de la mención informática, me siento satisfecho por la entrega de los títulos y gracias a la pasantía informática que me llevaron bien a hacer esta mención y muchas gracias a los profesores. Bueno, emocionado porque me gradué de técnico medio en mecánica automotriz, feliz, di un paso más en la vida, seguiré estudiando otras cosas más adelante que me sirvan para tener un futuro más adelante. Mi padre y mi abuela, ellos fueron los que me apoyaron todo este tiempo. En la especialidad de industrial, mención mecánica automotriz y la especialidad de comercio, mención informática. Bueno, yo entré este año a la institución y el que me hizo el favor para entrar al CUPACI le comentó al director que yo era bailarín. El director se dirigió hacia mí y me dijo que él sí podía bailar. Claro, yo le dije que sí, por supuesto, acepté la propuesta y organizé el baile. Me siento muy orgulloso, agradecido también con la institución, con el director. Bueno, es mi sueño, graduarme, cumplir mi sueño en el baile. Bueno, de verdad me siento muy complacida ya que representé varias veces a la institución a nivel nacional e internacional por medio de encuentros de jóvenes y creo que ha sido bien grata esa experiencia ya que compartí tanto con chicos pero como lo recalqué anteriormente, es como que lo más que me enamoró, lo que más me emocionó fue saber de qué era la Escuela Técnica Industrial de la Carusoña. Bueno, de verdad me siento demasiado complacida, alegre y agradecida con Dios porque él es la fuente de mi éxito. Mis padres realmente se sienten muy orgullosos y complacidos de todo lo que ha sido mi recorrido pues desde que estaba en primer año hasta ahorita que ya me gradué de Técnico de Medio Informática y se sienten muy complacidos igual mis hermanos y todas mis familias, al igual que algunos profesores de acá también. Bueno, ellos están muy contentos, lo pueden ver ahí en la cola firmando el acta correspondiente y esta es la parte legal. Estamos ahorita en un plan especial de alumbrado público, estamos como coordinador acá de la parruquia Juan de Villegas. La idea de este plan es trabajar con las comunidades en articulación. ¿Cómo hacemos el plan? Así como estuvimos en el día de hoy reunidos con la gente de la comuna Taroa, nosotros nos sentamos con ellos, organizamos, ellos nos dan sus requerimientos, nos explican un poco lo que es el tema de cuáles luminarias ellos tienen como punto apagado, o sea, puntos que necesitan ser atendidos en cuanto al mantenimiento. Hacemos una articulación directa con ellos tal como lo establece nuestro presidente Chávez y luego nos venimos con ellos según cronogramas que se organizan con la comuna y de allí se comienza entonces a trabajar lo que es el mantenimiento del alumbrado público. El trabajo que estamos ejecutando en este momento es una continuación de las fases de la electrificación con respecto a luminarias en cada una de las calles, veredas y callejones de nuestro consejo comunal que abarcan el ámbito de la comuna socialista Taroa. La articulación se hace de la siguiente manera. El consejo comunal, quien es el que está en el ámbito de su ámbito geográfico y conoce las realidades de donde ellos viven, ellos nos informan a nosotros como institución cuáles son los requerimientos que ellos desean. Más sin embargo, nosotros venimos y nos sentamos con ellos de manera que articulemos. Prácticamente ellos jefean aquí y nos van indicando, mira, este es el poste, esta es la luminaria, ya yo lo identifiqué y de esa manera vamos juntos en acompañamiento de manera tal que tengamos un resultado efectivo. Nuestro trabajo se viene haciendo desde hace seis meses atrás con cada uno de los consejos comunales que vayan priorizando sus necesidades con respecto a dicha mesa. Cumpliendo con la misión energética, se les hace entrega a diferentes consejos comunales de hasta cuatro o cinco mil bombillas o luminarias para ser cambiados unos y otros que ya han cumplido su vida, por decirlo, con respecto a las bombillas o luminarias. Los postes también han sido cambiados en diferentes sectores acá del ámbito de la comuna Taroba. Ahora se hace el cronograma directo con los consejos comunales, sentándonos con ellos, articulando con ellos y escuchándoles de manera tal que entre ambos, nosotros con la estrategia que tengamos adentro y ellos con la estrategia que puedan tener afuera, podamos hacer una sola y podamos darle entonces rumbo a lo que es el plan. Las solicitudes, las necesidades que tenga cada consejo comunal con respecto a electrificación deben llegar a la mesa de energía los viernes a las cinco de la tarde, que es nuestras reuniones como comité de bienes y servicios.